También se ha analizado la situación del aeropuerto de Zaragoza y su futuro para atraer turismo. Sara Comín. A petición de Ciudadanos ha comparecido el consejero de Turismo y Vertebración del Territorio, José Luis Oro, ha explicado que su departamento tiene como objetivo recuperar los viajeros que ha perdido el aeropuerto de Zaragoza en los últimos años y también convertirse en un referente para atraer a más turistas, tanto a Zaragoza como al conjunto de Aragón. También ha explicado Oro que se está trabajando para cambiar el modelo de contratación con las distintas líneas aéreas que operan desde Zaragoza y hacerlo más rentable para la comunidad autónoma. Ha adelantado también Oro lo que ya sabíamos, que a partir de junio desde Zaragoza se podrá volar a dos nuevos destinos europeos, Múnich y Venecia. Una de las debilidades del turismo en Aragón, decía el consejero Oro, es el aeropuerto de Zaragoza. Deja buenos datos en el transporte de mercancías, pero flojos en el de viajeros. En junio se abrirán dos nuevas rutas con Venecia y Múnich. Durante cuatro meses al año nos conectarán un par de veces por semana. El acuerdo con Volotea va del 2018 al 2020. No se trata solo de abrir nuevas rutas, sino que se trata de nosotros, pero con AENA, y ojalá estuviera el Ayuntamiento de Zaragoza, insisto, en convertir al aeropuerto de Zaragoza en un referente del Valle del Ebro.